hola qué tal bienvenido a un nuevo vídeo hoy vas a conocer de manera general qué es la teoría del caso y bueno la teoría del caso en derecho se refiere a la estrategia que un abogado o equipo legal desarrolla para presentar su argumento ante un tribunal implica la identificación de los hechos relevantes la aplicación del derecho pertinente y la formulación de argumentos persuasivos para respaldar la posición de su cliente esta teoría guía la selección de evidencia la preparación de testigos y la presentación de argumentos durante el juicio con el objetivo de convencer al juez o jurado de la validez en su caso la efectividad de una teoría del caso radica en su coherencia credibilidad y capacidad para persuadir a quienes toman decisiones judiciales y bueno el procedimiento para elaborar la teoría del caso implica varios pasos número 1 análisis de los hechos se realiza una revisión exhaustiva de los hechos relevantes del caso incluyendo detalles testimonios evidencia física y cualquier otro elemento que pueda influir en el resultado legal 2 identificación de los problemas legales se determinan las cuestiones legales clave que deben abordarse en el caso claro dependiendo de la situación verdad como las leyes aplicables los precedentes judiciales relevantes y cualquier disputa jurídica pendiente 3 evaluación de fortalezas y debilidades se analizan las fortalezas y debilidades tanto del propio caso como del caso de la parte contraria porque es importante también conocer considerando aspectos como la evidencia disponible la credibilidad de los testigos y la interpretación de la ley que se encuentre aplicándose 4 desarrollo de la estrategia legal con base en el análisis de los hechos y las cuestiones legales se formula una estrategia legal que oriente la presentación del caso en el juicio esto incluye la selección de argumentos la preparación de testigos la recolección de pruebas y la planificación de la presentación en el tribunal 5 creación de la narrativa persuasiva se elabora una narrativa coherente y persuasiva que resuma los hechos del caso y presente la posición de la parte representada de manera convincente ante el tribunal 6 prueba y revisión continua la teoría del caso se somete a pruebas y revisiones continuas a medida que avanza el proceso legal con el fin de adaptarse a cualquier cambio principalmente en las circunstancias o en las evidencias disponibles en resumen el procedimiento para elaborar la teoría del caso implica un análisis detallado de todos los hechos y el derecho aplicable seguidos del desarrollo de una estrategia legal coherente y persuasiva para presentar el caso ante el tribunal espero que toda esta información sea siempre de gran utilidad para todos ustedes cuídense y Gracias por ver el video.